Me da mucho gusto tener aquí a Malú Mícher, que ahora viene como feminista a secas. Así es. Activista social. Así es, así es, Arnoldo. Mucho gusto. Con una agenda amplia, Malú. Sí, claro. A ver, hoy tuviera una conferencia de prensa. Vamos a empezar por eso. Sí, mira, tenemos un grupo muy amplio, por cierto, que se llama Feministas en Movimiento. Y este grupo, pues integrado por académicas, por mujeres en lo individual, por defensoras de los derechos humanos de las mujeres, pues estamos preocupadas por este llamado que se está haciendo desde grupos, desde nuestro punto de vista, muy conservadores, retrógradas, y apoyados por una parte de la Iglesia Católica más... ¿La institucional? Pues la jerárquica más conservadora. Hay una parte institucional que es más avanzada, pero esta en Guanajuato y en otras partes del país está apoyando este tipo de instituciones y nos pareció que era muy importante develar el concepto que se tiene de lo que es el género, hacer un llamado a lo que la Iglesia Católica llama también, pues, el amor. No estamos hablando de que Feministas en Movimiento sea un movimiento religioso, pero bueno, lo que queremos es que no haya desencuentros sociales. En la medida en que la estructura religiosa también es una estructura social, ¿no? Evidentemente, evidentemente. No es el tema de sus creencias. No, nos parece que es... Bueno, es la marcha de mañana, lo que se está refiriendo, que desde su punto de vista... Que desde su punto de vista... Que desde su punto de vista... Mira, eh... Tradicional. Nosotras no apoyamos una marcha en donde se está engañando con argumentos falsos y con argumentos poco sólidos a una parte de la sociedad, en donde incluso ahorita en la zona peatonal, varias personas se nos acercan y dicen, es que yo sí voy a marchar porque voy a defender a mi familia. Bueno, pues yo también debería de estar marchando mañana. Evidentemente, tendríamos que defender a la familia, pero de Peña Nieto y de las reformas que están acabando con la clase media y con los ingresos. Pero es un tema... De los recortes presupuestales que se vienen. Así es, a las mujeres. En educación, en cultura. ¿Viste cómo nos pegaron en el presupuesto federal? Bueno, lo que quiero decir es que no apoyamos una marcha con engaños, no apoyamos que se falsee una teoría tan importante como es la teoría feminista, que ha visibilizado la desigualdad y que gracias a esa visibilización científica de la desigualdad se han creado programas, se han avanzado en el ejercicio de los derechos y ahora se dice que la ideología de género... ¿Cuál ideología de género? La ideología de género es una falsedad, es una teoría, es una teoría que sostiene que por el hecho de nacer mujeres o por el hecho de nacer hombres, se nos asignan roles, comportamientos, conductas, un futuro del cual no puedes librarte. El género es eso. Es decir, lo masculino y lo femenino que se deriva... Construido históricamente. Mujer, exactamente, construido culturalmente. No es lo que no sea mujer en el siglo XX, que sea en el siglo XV o que lo será en el siglo XXV. Exacto. Es algo que usted movimienta. Bueno, pero se da un balazo en el pie, porque también hay una ideología religiosa. Claro, pero eso es lo más lamentable. Pero ellos consideran que la moral privada debe permear la vida pública. Y entonces los principios religiosos deben regir las leyes. Estamos en un estado laico, Arnoldo. Más que durante 19 siglos, la Iglesia Católica avaló el esclavismo, por ejemplo. Así es. Era parte de la moral privada y pública. Pero claro, pero claro. Pero incluso la Iglesia Católica tampoco apoyó el voto de las mujeres. O sea, siempre ha sido lo mismo. Cuando hay un avance en el pensamiento, un avance, como se llama, el principio de progresividad en los derechos humanos, sale la Iglesia Católica a decir siempre no. Bueno, con la pena, pero hay que decirle a esa parte conservadora de la Iglesia que siempre sí. Porque todos los seres humanos tenemos derecho a tener derechos. Y tenemos derecho a avanzar, a crear sociedades en donde podamos convivir pacíficamente y no llamar al odio, a la discriminación, a la falta de respeto por las diferencias. Eso es lo que nos preocupa. Y por eso Feministas en Movimiento considera que no puede permear una ideología así en un movimiento que además me parece que es un movimiento que es muy respetable, pero que no engañen, que se fundamenten bien. Ahora, vamos a ver qué pasa en las marchas de mañana. ¿Cómo les va? Yo tampoco veo a la gente saliendo a la calle. No, hombre, están yendo todas las noches. Tienes papelitos en tus casas, en las escuelas. las monjitas se están llamando la mayoría silenciosa es menos reaccionaria a lo que se piensa ya viste lo que pasó en el 2000 con Descanse de Martín Huerta perdieron la encuesta perdieron el obispo sobre el tema del aborto la pregunta fue ¿debe o no interrumpir su embarazo una mujer violada? y ellos creyeron que iba a decir que no, pues la gente dijo que sí y entonces pues no es cierto que toda la gente piensa como dice el padrecito yo creo que eso es lo más lamentable que la iglesia católica esté llamando a algo de manera no verdadera no científica con argumentos falsos este cuate que sale burlándose de la masturbación y diciendo que la masturbación debería de renunciar la gente a la masturbación ¿cómo? a lo natural a lo placentero que un niño, que una niña no puedan tocar su cuerpo que no puedan nombrarla entonces llamemos otra vez a las cosas el deste de la desa ¿verdad? y otra vez no le demos información y educación sexual a las adolescentes y sigamos incrementando el embarazo adolescente de chavas de 12 años que cambian de una muñeca a un bebé y donde la vida les cambia o sea que no pasa nada en la educación sexual una sociedad informada es una sociedad más libre pero no una sociedad libertaria sino o libertinaje libertina libertina sino una sociedad que tiene más elementos para tomar decisiones ahora me preocupa que quienes sí sean susceptibles de este tipo de presiones sean quienes van a tomar las decisiones los diputados del PRI y del Verde en las cámaras por no pelearse por temas electorales Peña Nieto pensó que la iniciativa le iba a dar votos no se los dio y ahora están reculando como aparato político en su conjunto mira yo creo que no le dio votos la corrupción del PRI o sea no solamente esta iniciativa que no se hagan los PRI porque de pronto decir ay fue la iniciativa de Peña Nieto me parece muy atrevido no subsanó el agujero que te digo exacto no subsanó el agujero mira la 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 iniciativa de Peña Nieto si no pasa no pasa nada ya es un derecho ganado en las reformas del 2011 donde se incorporaron los tratados internacionales en materia de chumas a la constitución quedó muy claro en el artículo primero que toda persona tiene derecho a disfrutar plenamente de sus derechos humanos que no podrá ser discriminada o discriminado en razón de género en razón de preferencia sexual en razón de raza es decir ya está ganado y hay amparos yo creo que esta esta iniciativa de Peña Nieto fue bueno vamos a a poner una cerecita en el pastel a lo mejor hicieron una encuesta a lo mejor hicieron una encuesta y le dijeron si apoyas esto y le dijo a Videgaray ¿qué crees que te conviene? y bueno pues así fue entonces yo creo que no 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 digamos la iniciativa de Peña Nieto no va a pasar nada si no pasa al contrario si se queda ahí de todas maneras los derechos están ganados entonces desde mi punto de vista fue nada más una estrategia política para ganar un poco la atención pero la la iniciativa no contribuye en gran cosa ya está en la constitución ya son derechos ganados y no vamos a permitir regresiones regresividades como se diría en materia de derecho los derechos tienen que responder a la progresividad y por ello pues hacemos un llamado a que no se engañen a que no engañen a la gente a que no malinformen a niños y niñas a que no fomenten el odio a que la teoría de género una teoría científica producto de una militancia de mujeres que demostraron que la desigualdad existe en la casa en la oficina en la escuela en la política en los salarios que no lo estamos inventando nosotras es una gran contribución del feminismo como uno de los mejores movimientos sociales y que no se puede denostar se ve en la vida cotidiana no también en la vida en la relación se dará cuenta de que los hombres somos discriminadores porque así nos ha formado y porque la cultura en torno a nosotros así es así se les ha dicho que ser hombres gritones golpeadores además nacen con la idea de que tienen que sostener una familia económicamente hasta algo tan elemental como pensar que si una alguien conduce mal es mujer fíjate no bueno y creen mucha gente cree que ofendiendo con un hombre femenino a un niño que se llama Carlos y se le dice ay Carolina es una ofensa eso es exactamente lo que no queremos en esta sociedad no queremos que la teoría de género se malinterprete se utilice de manera negativa para denostar pues una realidad que es la desigualdad en el acceso al ejercicio de los derechos entonces por eso hacemos un llamado a que no se marche si no hay un convencimiento y si la gente quiere fomentar el odio y no respetar a las diferentes y a los diferentes a mi vecino a mi vecina a mi familiar que tiene una preferencia homosexual pues entonces marchen pero entonces no se llamen familia porque entonces hay un llamado erróneo por parte de la iglesia católica para odiar eso es lo que están fomentando no el respeto por la diferencia y el amor yo soy católica y sé que el mayor el mayor mandamiento es el mandamiento del amor y no voy a permitir que la iglesia católica a mi ni a nadie me esté llamando a odiar a una persona o a que menosprecie sus derechos y que no los y que no los ejerza pero no es un tema de feministas en movimiento yo lo digo a nivel personal pero feministas en movimiento tienen en sus filas también a personas que no podrán no creer en Dios pero que no están de acuerdo con un llamado a que la ideología de género ahora resulta que sea el pretexto para odiar a la gente o para mentirle a los niños y niñas pues no no vamos a aceptar eso dar el debate y que estas cosas no pasen así no más como verdades exacto exacto bueno vamos a a otro tema porque vas a tener una actividad en Libero si vamos a tener el gusto de que tú nos hagas el favor de presidirlo va a ser el 26 mira hice un video muy bonito son 18 entrevistas a mujeres feministas se llama feministas vidas feministas lo puedes encontrar en www.vidasfeministas.com son entrevistas a mujeres que han dado la vida por las mujeres estoy hablando de Marcela Lagarde estoy hablando de Marta Lamas de Olga Sánchez Cordero estoy hablando de María Consuelo Mejía de Católicas por el Derecho a Decidir estoy hablando de Amalia García de Rosario Robles de Dulce María Sauri de María Los Ángeles Moreno de Marilena Chapa de estas mujeres que perdón no lo apagué no te preocupes discúlpame por favor y no 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 como crees que pena según yo lo callé pero no lo callé es una alarma y estas mujeres entre tantas que te acabo de mencionar las entrevisto y les pregunto tú haces las entrevistas yo hago la entrevista sí y les pregunto es una iniciativa tuya sí fíjate que estaba dándome cuenta que un grupo de jóvenes estás incursionando acá ya un poco en la profesión siempre me ha gustado siempre me ha gustado y me pareció que hay una parte de la historia que se está empezando a borrar sobre todo de chavas jóvenes y de chavos jóvenes y hay una parte que sí se conoce pero además hay una gran irrupción de jóvenes en el movimiento feminista entonces me pareció que era importante rescatar sus testimonios pero puede haber otras cosas también o sea ciertas cuestiones políticas pueden ocultar el trabajo de una mujer en favor de las mujeres porque pertenece al PRI por ejemplo alguien dice yo creo que habría que deslindar también aquí fue lo que traté de hacer o Rosario Rosario es una gran contribución al feminismo independientemente de su filiación política y con quien esté trabajando me parece que nos hace mucha falta esto de sí claro de quitar las falacias del debate público fíjate que una vez me dijeron eso se descalifica mucho alguien por otra cosa y no por lo que está diciendo en ese momento y entonces se desvía el debate fíjate que alguna vez después de la campaña de 95 me dijeron algo que vale la pena no hay que guardar rencores políticos o sea en la política nos podemos poner a discutir lo que quieras pero hay cosas que no te sirven para avanzar en la política y yo creo que la contribución de Rosario de María de los Ángeles Moreno de María Sauri de Marcela a lo mejor ya no se ven entre ellas pero su contribución ha sido muy significativa para el avance del ejercicio de los derechos entonces hice estas 18 entrevistas que quedaron muy bonitas y nos están invitando en diversas universidades a presentarlo y te quiero pedir y has aceptado aquí va a ser en Ibero en la Ibero León el lunes 26 de septiembre a las 11 de la mañana en el aula es una aula pequeñita bueno y ahí están pasando parte de los ahí está mira ahí está esa es Gaby ella es Gaby Delgado también una gran feminista que fue a Beijing es www.vidasfeministas.com sí es www.vidasfeministas.com están muy buena producción te apoyaste con quién no pues unas chavas ahí excelentes se llama Radical Libre la asociación y bueno también están por supuesto Regina Tamés de Gire bueno hay mujeres que contaron unas unas historias es una producción que dura 20 minutos dura 10 minutos dura el teaser o sea el resumen de las de vidasfeministas es 10 minutos en la página y luego te vas a cada una de las mujeres dura 20 minutos cada entrevista bueno pues y vas a presentar más bien en la Ibero será pasarlo en la Ibero vamos a presentar el resumen que dura 10 minutos vamos a presentar una entrevista vamos a ver si y bueno evidentemente dar una 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 plática sobre lo que es la contribución del feminismo a esta sociedad porque eso es lo que hemos hecho contribuir a ver las desigualdades a que las mujeres no seamos maltratadas no seamos víctimas de acoso de abuso a que las niñas sean alimentadas como seres humanos no con el caldito de pollo porque como eres niña entonces te doy el caldito de frijol y a los niños si les doy la piecita de pollo es decir esa ha sido la gran contribución pero fíjate que chistoso Arnoldo hemos contribuido para denunciar la violencia contra las mujeres la falta de guarderías los salarios injustos la falta de ejercicio de derechos humanos pero cuando al estado le decimos y además hay que crear nuevas estructuras de relaciones entre mujeres y hombres ahí si tiemblan los estados ahí si tiembla el gobierno que los gobiernan hombres mayoritariamente no me digas que tengo que llevar mujeres Miguel Márquez tiene una mujer en el gabinete y es una mini mini cuota de género pero su ni cuota eso no es cuota eso es un premio ahí venga el grupo de no sé quién y nombran a alguien y pues nombran mejor yo le critiqué mucho a Bárbara Botello entre otras muchas cosas que no tenía mujeres yo también se lo dije a Bárbara yo a Bárbara la quiero mucho la reconozco bueno cometió algunos errores pero me pareció que no era correcto ese particular era muy significativo porque se es bueno a ver llega una mujer al poder no y Bárbara además es una mujer comprometida con las mujeres pues pero creo yo que presencia de mujer tampoco garantiza conciencia de género hay muchas mujeres que ocuparon y que ocupan espacios me preocupa una cosa y no les importan las mujeres ¿qué pasó? me preocupa cuando en el debate público a una mujer que ejerce un cargo público tú la critiques y ella conteste diciendo hay misoginia en tus argumentos cuando de pronto bueno pues eso hay que deslindarlo también muy claramente también una mujer puede ser criticada perfectamente cuando comete errores políticos si las mujeres las mujeres también somos rateras somos corruptas somos no nos vamos a dar baños de santidad somos seres humanas que nos equivocamos y que cometemos errores pero no estamos en los espacios de decisión no estamos donde se decide el presupuesto no estamos donde se decide una política pública sobre salud no estamos bueno va a haber una reunión de la estrategia sobre el embarazo adolescente en este estado y no están las ONGs de mujeres me parece que el estado tiene que una postura así es del año de María Candingas o sea tienes que incorporar a las mujeres que tienen más experticia en estos temas a este tipo de grupos o sea tiene que ser entonces las mujeres tenemos que estar donde se decide estemos o no de acuerdo con lo que dice el estado pero el estado quiere tener a puras porristas que le digan si vas bien no importa que detengas los anticonceptivos no importa que no haya condones por cierto se va a designar a la primera mujer subsecretaria de Hacienda ya se decidió ayer y es encantadora es una chava bueno tiene que aprobar el senado es la subsecretaria es paloma y me parece una chava muy muy buena muy digo tiene conciencia de género que eso ya es un avance en el tema presupuestal lo cual yo celebro la verdad Fernando Galindo que era el subsecretario o es el subsecretario de Egresos es maravilloso con él me pude sentar a negociar tres años el presupuesto de igualdad entre mujeres y hombres que es el anexo 12 y el anexo 13 y ahí nos tenías ay ¿por qué tanto dinero para cáncer de mamá? aquí están las cifras y para cáncer de ovario aquí están las cifras nos estamos muriendo de cáncer de ovario es un cáncer lamentablemente que está muy oculto se está confundiendo con problemas intestinales en fin y así me la pasé con cifras a ver ¿por qué tanto dinero para el empoderamiento económico de las mujeres? aquí están las cifras mire la pobreza de las mujeres en Guerrero en Oaxaca mire las pequeñas empresas que tienen en fin eso es lo que hay que hacer y antes de terminar te quiero preguntar sobre este asunto que ya te enteraste de Guanajuato de un regidor periodista que bueno hizo mil tropelías y todo pero que ahora está articulando una campaña bueno suponemos que es él y todo indica que sí en redes sociales para acabar de revictimizar a quien ya golpeó y que no ha podido avanzar en su reclamo de justicia ¿sabes qué Arnaldo? me parece muy lamentable un hecho así ella es una víctima y la están revictimizando de nuevo ¿sabes que están disuadiendo a las mujeres de denunciar? esa es la práctica muy cotidiana de un estado ignorante y de un estado que no coloca a las mujeres como sujetas de derecho sino como ciudadanas de segunda a las que les puedo decir ¿para qué? mire va a tener que venir va a tener que encararse en la Universidad de Guanajuato también la primera respuesta de todo el mundo fue te vas a meter en un lío eso es lo que tenemos que cambiar esa es la cultura discriminatoria misógina que tenemos que modificar no puede ser que una chava acuda a una autoridad en la universidad a denunciar acoso sexual de abuso de poder en donde abusa el señor de ser maestro sobre una alumna y que no tenga a una institución educativa no hay institución política educativa que se jacta de transformar las conciencias como es la educación y decirle ahí quédate con lo que tienes y ya no reclames porque además va a ser un proceso largo y tortuoso me parece que eso es gravísimo lo del regidor es gravísimo y el PRD bueno ya no milito yo en el PRD soy una feminista independiente pero y libre pensador espero seguirlo siendo pero el PRD tiene que sacar la casta y no permitir que la identidad a un partido de izquierda sea eso ser un golpeador ser tener tres mujeres tener deudas alimenticias ser borracho jugador por Dios eso no puede darle alegrar a José Alfredo Jiménez bueno cada quien pero no como bandera pero no como bandera que canten a José Alfredo cuantas veces que pero que no lo tengan como bandera muchísimas gracias Mar no gracias a ti nos vemos el 26 nos vemos el 26 y a la gente que quiera asistir en la Ibero en el auditorio es un lunes un auditorio que está al final de la universidad no el grandotote no el grandotote no como crees no más chiquito no a lo mejor se llena si a lo mejor se llena no si se va a llenar ahí te buscamos muchas gracias pero la presentación de este documental o esta serie de documentales si es un documental repetimos la página es www.vidasfeministas.com y para yo consultarlo también porque eso voy a hablar gracias no te pierdas gracias a ti no 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 me pierdo aquí estoy bueno muy bien Malú Nicher ahora activista y consultora en temas de género y de feminismo vamos a seguir en estos asuntos porque está con nosotros la directora del Instituto de la Mujer de León y también bueno José Luis Romero Gix al que también vamos a meter en los temas de género que bien regresamos gracias gracias